Hoy en el Parlamento de Canarias hemos demostrado que cada vez somos más los que nos apuntamos a una nueva forma de hacer política. A escuchar al ciudadano y luego tomar las decisiones. Hoy se debatía una moción para incluir aspectos del alquiler vacacional que el borrador de decreto del Gobierno de Canarias ha dejado fuera y que por lo tanto obliga a este sector a permanecer en un limbo jurídico. Hoy hemos decidido que entre todos nos vamos a poner de acuerdo. Hoy hemos estado a la altura. Hoy en el Parlamento de Canarias le hemos demostrado a los ciudadanos que queremos y también podemos cambiar las cosas. Por eso me alegra que en unos días podamos debatir en este Parlamento una nueva moción. En este caso consensuada por todos los partidos políticos. Y donde aspectos como por ejemplo la no exigencia de la autorización previa a la comunidad de propietarios para establecer esta actividad importante a nivel turístico y económico sea una realidad. Hay unanimidad entre todos los grupos para que eso sea así. Y confío que también el Bet and Breakfast y así como la incorporación de las páginas web P2P sea una realidad. Lo más importante es que hemos escuchado al sector. Lo más importante es que hemos demostrado que nos ponemos de acuerdo. Y lo más importante es que vamos a conseguir entre todos la mejor regulación para el sector del alquiler vacacional en Canarias. Es de justicia. Se lo merecen. Y creo que este Parlamento de Canarias puede estar hoy satisfecho y orgulloso porque vamos a conseguirlo. Podemos hacerlo.